No sé qué, para, para, vos me estás pidiendo que mate a la rubia. No, 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 no lo digo yo, lo dice el azar. Claro, y querés que empiece por ella. ¿Qué tiene de malo la rubia? Nada tiene de malo, al contrario, está buenísimo, ese es el problema, no tiene nada de malo. Bueno, es interesante tener cierta fascinación con el objetivo, está muy bien. Claro, si no me pidieras que termine el objetivo es muy interesante. Hacer sucumbir a semejante belleza a tus pies no te tienta. Sí, me tienta, no nos estamos entendiendo, estamos repitiendo y repitiendo, me tienta mucho. Cada vez que la veo tengo ganas de matarla, pero no matarla como vos me lo pedís, o sea, matarla de un beso. Quiero matarla, pero no como vos me lo pedís. No hay nada más sublime que convertir una metáfora en literal. Ay, hablás tan difícil, ¿verdad, papi? Tengo tantas cosas que aprender de ti. Tenés como cierta fascinación con esa rubia, ¿qué es lo que te pasa? Me vuelve loco, ¿qué me, qué me, te lo tengo a explicar? Estoy, estoy, estoy aferrado, quiero, quiero, quiero aferrarme así, agarrarle la espalda y decirle chau, mi amor, hasta mañana. No, no, Charly, basta, 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 no, se terminó con esa rubia, se terminó. Estás para otra cosa, estás para algo mejor, para algo más interesante, estás para, para subir de... ¿Subir de... ¿Qué, qué, qué, qué me estás hablando de una mujer? Dos, una rubia, para que no la extrañes tanto, una morocha, como bonus track. Hola. Hola, Sofía Reyes. Sí. ¿Cómo te va? Te estamos hablando de un lugar que llamamos personas, de una mensajería. Tenemos, nos usamos un correo prestigioso en todo el mundo, que entregamos paquetes que nos dan a nosotros y nosotros los entregamos. No, prestigiosos, el nombre no me lo acuerdo. Ah, ¿qué eres? ¿En dónde? Porque nosotros trabajamos, yo te puedo decir qué horario es en Alemania, qué horario es en París, qué horario es en Cuala Lupul, o dónde vos decidas que te dedica el horario. Argentina. Ah, no, en Argentina es un poco tarde. Es un poco tarde. Lo que pasa es que nosotros acá trabajamos porque tenemos que organizar la entrega de un paquete que nos traen a nosotros, que nosotros entregamos... Mañana, mañana por la mañana. ¿Qué, qué, qué? Mañana por la mañana. Sí, mañana, pero no entiendo nada qué es. ¿Un paquete? Eh... Como, viste, cuando viene una caja encerrada como en un papel que está envuelto en un paquete. Un paquete, a rubiar. Un paquete, ¿eh? A nombre de rubiar, rubiar. Un nombre, a nombre de un rugby. No, rubiar, Diego Rubiar. De un Diego Rubiar. ¿En serio? Bueno, sí, sí, y aquí ahora lo pueden traer. Ah, vení que contenta te pusiste con lo de Diego. ¿Qué pasó conmigo? ¿Eh? A las diez de la mañana te lo mandamos mañana al penja. Ahora se pone contenta, ahora con Diego Rubiar. ¿Qué pasó? Bien, bien, Charlie, pero tenés que tener cuidado. Con tu verborragia casi lo arruinás todo. ¿Qué, lo hice mal? No, no, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Mañana vas a tener ahí a Sofía Reyes a tus pies, ingenua, dedicada, amorosa. Esperando su último día de vida. Sí, vos decís que le va a ver la cara a Dios. No, te va a ver la cara a vos. ¡Vos! Vas a ser la antesala de su muerte. Ay, So, me quedaría con vos, te juro, pero me tengo que ir. No, no pasa nada, es un dolor de cabeza nada más. Sí, pero me da cosa igual. Si no le hubiese prometido a mi mamá, me quedaría con vos. La tengo que acompañar al médico. ¿Vos? ¿Qué le pasó? No, nada, está bien ella, está mejor que yo. Ah, ¿qué crees? Y yo me acabo de enterar. No, 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 no. ¿No la llevó? No, no. ¿Segura? Segura. Ok. Bueno. Se quería hacer unos retoquecitos para reconquistar a papá. Ah, en la cara, qué dolor. Sí, ay Dios, me está quemando la cabeza. Si no me voy ya, me la va a quemar. ¿Vos te vas a quedar acá? Sí, tengo que esperar el correo que me mandó algo a mi padrino. Bueno, tratá de descansar, tomate el remedio, yo sé. Pues vengo y charlamos, ¿qué tal? Dale, gracias, por eso te llamó. Ay, Dios mío, por Dios, chao vosotros. Chao. Mamá, te dije que ya voy, por Dios. ¿Cómo te va bien? ¿Estás pensando en mí? ¿Qué haces acá? Y no, hace rato que no pienso en vos. Tengo... Me cumplí órdenes. La verdad que es una lástima, no podamos estar juntos, pero bueno. Pero podríamos haber estado juntos y... Podríamos saber si vas felices y vos decidiste que no. Claro, es que yo no soy Axel. ¿No? ¿Estás seguro? Sí que estoy seguro. Estoy seguro que cuando me acerco a vos, me tiemblan las piernas y me sale el corazón del pecho. Eso también estoy seguro, pero no soy Axel. No sé si eso te dice algo. Sí, me dice que me estás mintiendo y que algo te provoco. Ajá. Ajá. No hay ganas de comerte la boca. ¿Sí? Sí. Ah. Pero no puedo. ¿Por qué no? Porque, lamentablemente, sos preciosa, pero sos el enemigo. No, no soy el enemigo, ¿eh? Te juro, no. Suena lástima, de verdad. Hubiésemos hecho una linda pareja. Sí, suena lástima, tenés razón. Y también es verdad que vos tenés miles de defectos. Pero para mí sos perfecto igual. Sacando que, bueno, que a veces... Nada, cuando estábamos en la cama vos me pateabas y yo te decía, pará, no me patees más. O que, nada, sos de Vélez. Y de verdad, sos la única persona del mundo que conozco de Vélez. O que a veces tus calzones y yo no me gustaban. Sin embargo, yo daría la vida por vos con todo eso. Ay, ¿por qué decís eso de mi calzotito? Basta, Axel. ¿Querés guerra? ¿Sabés que sí? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos vamos sacando la carita? Basta, Axel. Está muerta. Me cansaste. ¿Qué te pasa, Evangelina? Sofía soy, Sofía. No me digas, Evangelina. ¿Qué pasa de sin Charlie? ¡Cállate la boca! Bueno. Va a ir una bala por cada una de las que me debes. ¿Eso sería? La primera, por dejarme plantada en el altar. No fui yo. La segunda, por besar a Mía. No sé quién es Mía. La tercera, por... Calzoncillos inmundos, horribles y antiguos que usás. Cuidado con eso, son 100% lindos. Y la última, por histérico. ¿Qué histérico? ¿Sabés que me tenés podrido? Déjame cumplir la misión y listo. Vamos a cumplir la misión, loco. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo habíamos amigado? ¿Y el otro que te quería decir? Es que a veces con el latiquito que te pone medio feita, pero que es mala calidad, ¿no? Porque te ha viejísimo, que después te puedo explicar lo de la... ¡Basta, Axel! Ahora estamos a mano. Bueno. ¡Sofía! ¡Acabó! ¡Ajala el arco! ¿Cómo estás? Rara estoy. ¿Qué pensás hacer? Eh, hablar con Axel. Con Axel el verdadero. Digo, no sé, algo de Axel en Charlie Brook tiene que haber quedado. ¿Te parece? Ponerte así, te puede lastimar, no le importa nada. No, pero es mi obligación. O sea, no es justo lo que le está pasando, así que yo voy a hablar con él. Nada más. Pero, a ver, si vos hablas con él, lo haces entrar en razón. Él empieza a recordar. Mira, ¿qué va a pasar con nosotros? No sé, Ciro, él es mi marido. Y la verdad es que esto comprueba que él no me abandonó y que no fue su voluntad. Oye, pero no me hables de él. Háblame de vos. ¿Qué es que te pasa a vos? Me pasa lo mismo que el día que elegí compartir mi vida con él. Perdóname. Es que vos sos muy importante para mí, pero... ¿Pero qué? No, o sea... Está bien, te entiendo, te entiendo. No me tenés que explicar nada. De verdad, o sea, no soy egoísta. Y sé que... Que vos querés ser feliz con Axel y tu felicidad está ahí. Así que... Que nada, vos tenés que ir... Y recuperar lo pendiente. De verdad. Gracias. ¿Sin rencores? Claro que sí. Es más, creo que... Que tu felicidad está con él y... Y a la vez siento un alivio de que él no fue un cobarde. Él no te abandonó. Así que... Tenés que darle para adelante. Sí, bueno, me voy a hablar con él. Gracias de nuevo, Ciro. Lo que sí. Prométeme que vas a ser feliz. Y no te vas a permitir sufrir. Te lo prometo. Sí. Bueno, gracias. ¿Qué haces? ¿Vas a hacer chachas en las colitas o me vas a desatar las manos? Yo diría que me desate las manos. O sea, las cosas que hago con las manos desatadas... Callate la boca. ¿Estás enojada? Estás enojada por el tiroteo fue con cariño, ¿eh? Te juro que tiemblo cuando pienso que me quisiste matar. No. Vos temblás por otras cosas. Es algo que generan las mujeres. Ey. Mírame los ojos y yo te desato. Mírame. ¿No te acuerdas de mí? No. Te juro de verdad que me encantaría. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Axel te pueden haber lavado cerebro, te pueden... Yo te ser o sepas mi vida. Haber borrado la memoria, pero... Pero hay cosas que vos y yo nunca vamos a olvidar. Abrirte mi mundo. Abrirte mi mundo. Ser todo en ti. Quiero ser el amor de tu vida. Es lo más hermoso que me pasó en la vida, Sofía. Yo sabía. Vení, vení, caminá. No puedo. Igual que te vengo trayendo desde... No sé, ¿no? No está, Ramón. Necesito un médico. Várate aquí. Acá, mi amor. Vení, vení. Ay, mi amor. Ya me duele. Sí, ya sé. Échase, échase, mi amor. Pero eso es un salto. ¡Es mío, es mío! Terminála. Ará, se le preguntaron eso. Hace nueve meses que me estás preguntando eso. Sácamelo. Sácamelo. Yo no entiendo. A ver, a ver. No. ¿Por qué los haces llevar? Ay, qué sé yo. No, yo ya nací. A ver, mi amor. Conmigo, mirá. Rubén, hay que llevar a Sofía a un hospital. Lo va a tener que tener ahí. No tenemos tiempo, ¿sí? Pero no puede tenerlo ahí así nomás. Es un bebé, es la vida. Ya lo sé, pero... Hola, amiguitos. Ahí está, mandamos a Ramón. Sí, tenemos un problema, va. Un problema no, es algo lindo, pero es algo importante. Sofía va a tener a un bebé que tiene que hacer. Hay que llevarlo a un hospital. Chá, 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 chá. A mí eso lo sé yo que no lo sé. Bueno, está en modo agente. ¿Cómo crees que te lo diga? Hay que ir a un hospital. Bueno, alguien lo tiene que saber poner en modo médico. No, bueno, no. ¿Qué pasa que suficientan tanto? Pasa algo muy lindo. Se adelantó, vamos a ser tíos. ¿Qué? Sí, lo va a tener ahora. ¿Ahora? Sí, sí, ahora, ahora, ahora. Tampoco es tanta alegría, pero lo va a tener en la central. Me parece una locura. Vale, tengo una idea. ¿Por qué no lo llamamos a Bruno que programe la puerta y lo mandamos a Ramón? Bien, es eso. Aprovechamos la puerta y la tenemos. No, no, hubo un problemita. ¿Se acuerdan que yo tenía roto un auto y la puerta? Sí, el auto rojo. Claro. Arreglé el auto rojo, no la puerta. ¿Vos hiciste el rojo? O sea, pero no me imaginé que lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, no arpó tanto. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? No, pasa que Sofía está por tener bebé. Eso pasa. ¿Qué? Sí, sí. Los tíos se están escapando, ¿eh? Bueno, tranquilos. Espera un segundo. Soraya, ¿me escuchás? ¿Cómo está Sofía? Acá está todo controlado. Ustedes concéntrense en el operativo, Javi, por favor. Ya, ya, tranquila que todo va a ser bien. Soraya, me duele por favor. No, pues sácamelo. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. Mi amor, yo te lo sacaría, pero tenemos que ir a una clínica. No, llego a la clínica, sácamelo. Ah, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Alguien me puede decir si es mío? Porque lo tengo que ir a anotar al registro. No voy a ir al dope otra vez. ¡Casate! Bueno, ¿qué quiere decir? Yo veo sangre y me descompongo, Soraya, te lo pido por Dios. No lo va a tener acá, ¿eh? Tengo que conseguir un médico. No, no, no. Sí, sí, que venga el médico porque yo no sigo. No sigo. Mamá, llame a un médico. Sí, no hay. Sí, no hay. Me la llevo a mi oficina. Paralizado. Me la llevo a mi oficina y se lo hago tener yo. Tranquilo, ya tengo todo preparado. He traído terneros al mundo. Postrillo de todo, esto es lo mismo. Ven, piba, tengo agua caliente. En cada operativo arriesgamos nuestra vida, pero eso no nos hace valientes. Somos valientes porque tenemos el coraje de reconocer nuestros errores, de pedir perdón, de perdonar y volver a empezar. Porque somos capaces de luchar y defender nuestros sentimientos y a los que amamos. ¿Estás bien? Porque supimos disfrutar de los buenos momentos y sobrellevar los malos con entereza. El valor, el amor, la pasión que tenemos para enfrentar la vida, por más difícil que sea, eso nos hace únicos. Dos, 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 tres, el único. Aja. Aja.